liquidación en el de chocolate 79 centavos esta barra grandísima de el código de barra de muchos de ustedes estaban esperando esta liquidación de javier ahí está 79 centavos está 49 centavos esto tiene unos pesos y es el disco a 49 centavos por esto que están por aquí los 15 están a 79 centavos el código de barra por aquí para que usted le interesa por aquí está la información y a 49 centavos moca y es este que está por aquí y el código de barra es este que está aquí poder redimir sus puntos puedes usar el perks eso es lo que yo voy a hacer voy a usar una catalina 5 en 15 y esta catalina me la encontré en el estacionamiento así que es importante que tú también buscas por ahí miren aquí también hay otro mi chocolate alma a 99 centavos de 4 49 la verdad que no sé si es la barra de 6.8 y es parecida a esta pero que es una pequeña este 737 esta estaba a 99 centavos se parece a esta que está aquí bueno mis amores yo creo que ya en dulce no tengo nada más que si saben algo siempre es importante que nos compartan en el otro grupo de que vaya esa oferta en nuestro chat whatsapp y si no todavía no estás ahí adentro amores acercate a nosotros déjame tu número de teléfono y con mucho gusto yo te voy a estar agregando para que no te pierdas y no te descanso entonces páralo aquí miren esto miren esto miren esto que sucede que yo no sabía que hay un cupón digital del libro de awarding hizo todos los chocolates gratis hay un descuento un cupón digital de un dólar al menos en la compra de todos de ellos así que mis amores salieron de verdad y gratis ahí le enseño el resto aquí está el resultado de la cacería mis amores es tempranito tempranito en la mañana había que visitar rápidamente y tenemos esta belleza de oferta miren aquí están para que ustedes vean tenemos que cada 9 en una transacción 49 centavos 441 menos el común 441 y los bises 16 por 49 centavos 7 dólares con 87 centavos menos 7.87 solamente para que impuestos en otra tarjeta conseguir 21 kit kat a 41 centavos el total era 10 29 menos 10 29 se fue a cero y solamente pagamos los impuestos un dólar con 8 centavos pudo haber redimido un dólar pero estaba tan fría que no podía así que recuerden que número uno pueden utilizar el cupón en la compra de dos pueden mezclarlo como usted quiera uno de esto o uno de esto están a 49 centavos puedes llevarte todos los que quieras de una recuerda que el cupón se va a aplicar una única vez yo hice dos transacciones en dos cuentas creo que tengo una tercera más pero no encuentro el recibo así de momento quiero enseñarles que estos también están en liquidación pero no le aplica el cupón estos están compra uno y el segundo a la mitad 1.79 centavos 1.39 y aquí conseguí 6 más que capos 49 2.94 menos 2.94 entonces esto es pero vamos a hablar de los dulces que es lo que nos importa así que miren ahí están las transacciones y nos pudimos llevar todos estos dulces completamente gratis pagamos solamente los impuestos y esto es un jackpot 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 sal a tu tienda recuerda que si consigues 10 va a usar los 10 en un cupón tienes que cogerlo de dos en dos para que ustedes puedan aquí les voy a enseñar el código de barra expiran en abril del 23 por lo menos este lote este es el chocolate moca y chocolate y este es el vices que tiene presslers este es el código de barra expira en marzo del 23 así que mis amores no olvides regalarme ese like que me lo merezco me lo merezco porque no habían dicho nada nadie había comentado nada si lo han hecho calladita pero yo estoy aquí para enseñárselo en primicia porque nadie había comentado nada y nos llevamos todos los chocolates de la mañana de hoy completamente gratis lo quiero bye